Continuando con la jornada, vamos a presentar al primer conferenciante, Joan Francés Fondeville-Algascón, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y vicerector de Ordenación de la Universidad Abadoliva y miembro de la CASUEL. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, mostrar mi emoción y satisfacción por la invitación cursada por la Universidad de Murcia. Tengo que reconocer que desde muy pequeño no había estado en Murcia, había ido a Mar Menor, Portotana también había estado. Me comentan mis padres de Murcia, no recuerdo mucho. Y ayer noche tuve la ocasión de dar un paseo por la Panamá Insigne Catedral. Incluso me hizo ilusión observar que en una callejuela ahí colindante existía una tienda que venía Cable Murcia. También soy director de Centro de Estudios sobre el Cable y la Banda Ancha y, lógicamente, retraté la imagen de Cable Murcia. Me recuerdo la época de región de Murcia de Cable, luego ONO y otras empresas que se han dedicado al sector. Y luego, por otra parte, también, por lo que me han comentado, una cuestión sí que la he comprobado y otra me han comentado, he desmitificado dos cuestiones. Una, que en Murcia siempre hace calor. Esta mañana lo he desmitificado, claramente. Y la segunda, la rivalidad entre Murcia y Cartagena, que por lo que tengo entendido, nada, no, esto ya, gran hermandad entre ambas localidades, por tanto. Por tanto, muchas gracias por la invitación. Bueno, esto es lo que me han dicho. Nosotros también tenemos, yo vivo en Terrassa, Terrassa, Sabadell, Reus, Tarragona, bueno, hay unas cuantas que van inundando el panorama estatal. Ok. Pues comenzaremos la sesión haciendo un poco de análisis evolutivo del relieve de la enseñanza online dentro de los planes generales de las políticas públicas, sobre todo europeas, que son las que más nos atañan. Hace unas semanas tuve la suerte de estar en Bruselas, unas jornadas que organizó la Comisión Europea, con el objetivo de inocular contenidos europeístas en las asignaturas, sobre todo de área de ciencias sociales. Es sencillo en algún área de conocimiento, en otras no tanto, pero bueno, es cuestión al final de esfuerzo. Entonces, todo lo que es la proyección de actividad en enseñanza virtual depende en gran medida de las grandes directrices de las políticas públicas europeas. Entonces, aquí sí que nos tenemos que remontar a un documento de alguien que para algunos será conocido y para otros no mucho, Y por último, ese escrito es Jacques Delors, que fue en su momento un comisario europeo en cenáculos europeos, que es bastante recordado porque en 1993 elaboró libro blanco de Delors, conocido así comúnmente. Libro blanco de Delors, sobre crecimiento, competitividad y ocupación. un libro blanco que nació al socaire del crecimiento de potencial y de establecimiento de infraestructura telecomunicativa en Japón y Estados Unidos. Esto generaba una necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica, que luego explicaré el porqué, la parte de tecnología, en Europa y unir este desarrollo de infraestructura con grandes retos europeos. Entonces, en el 93, cuando comenzaba a gatear Internet, de hecho se popularizó en el 95-96, el e-commerce surge en el 96-97, ya con una cierta solvencia, siempre dejando al margen las primeras irrupciones, se planteaban cuestiones como evolución demográfica, un envejecimiento general de la población, por tanto, surgían nuevos yacimientos de ocupación, el teletrabajo, que comenzaba a dar sus pasos, pero dependiendo siempre de la infraestructura tecnológica, igual que depende de ella la enseñanza virtual, y otro de los puntos que se establecía como primordial, eje angular de desarrollo europeo, era la disposición tecnológica, la infraestructura tecnológica. Si no disponemos de tecnología, no disponemos de accesibilidad a numerosos servicios, entre ellos el de la enseñanza virtual. Y esto, en entornos como este universitario, o por ejemplo en Cataluña, que tenemos entornos conectados al anillo científico, la anilla científica que se llama en Cataluña, con redes de banda ancha, con gran flujo de contenido, que pueden llegar a gigabit por segundo, pues nos parece harina de otro costal. Pero en zonas rurales, aún en España, nos encontramos con dificultad de acceso, y eso condiciona enormemente algunos de los puntos que luego desarrollaré que pueden ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza virtual. Multimedia, interactividad, hipertextualidad, luego lo comentaré. Pero la esencia es esa infraestructura. De hecho, tuve la suerte en el año 95, en mis años mozos, de crear el Centro de Estudios sobre el Cable, ya hace unos cuantos añitos. El año que viene organizaremos la edición número 20 de las jornadas del cable y la banda ancha, que las tenemos en Cataluña, y recuerdo en el año 95, haciendo un salto en el tiempo, que contábamos con que en un lustro aproximadamente centraríamos el mensaje de esas jornadas en los contenidos, no tanto en la infraestructura. Tanto en cuanto la ley de telecomunicaciones por cable se promulgó en diciembre del 95, los concursos del cable fueron en 96-97, y la perspectiva en el sector era una rápida extensión de la infraestructura. Tanto es así que en los planes de la mayor parte de operadores, que en aquella época eran muy fagocitados por zonas, hubo 43 demarcaciones, se establecía la horquilla de 2007-2009 como el tope para tener una sociedad pan-cableada. Y ahora podríamos cambiar la L por la R en algunos casos, sobre todo después de 2007, para definir qué sociedad tenemos. Pero bueno, la idea es que en 2007-2009 tuviéramos una España dotada de banda ancha generosa en todos los ámbitos, incluido el rural, y eso, como bien sabéis, no es así. En zonas urbanas sí, pero con reservas, porque la extensión de fibra óptica sobre eso se está canalizando por grandes arterias a las grandes capitales. Aunque aquí en Murcia, por lo que tengo entendido, estáis bien dotados en este sector. Surge este libro de Delors, esto establece una gran directriz, libros blancos, libros verdes, establecen guías generales, y ello se ve ratificado un año después, en el año 94, o sea, ahora cumplimos el 20 aniversario. No habrá tenido mucho éxito el documento del 94 de Bangeman, porque no se celebra normalmente cuando hay grandes aniversarios, que es el muro de Berlín, pues se hacen grandes celebraciones, en este caso no, quizás algo como muy especializado. Y surge el Report Bangeman, el informe Bangeman. Allí, recogiendo las ideas que establece Jacques Delors, Martin Bangeman lanzó diez grandes ejes de actuación, por ejemplo, la atención a la tercera edad, que es algo redundante, ya que se preveía el crecimiento numerático en este sentido, el establecimiento de autopistas físicas, infraestructuras, comercio electrónico, y se puso mucho énfasis en el teletrabajo nuevamente y en la formación virtual. Ya se comenzaba a atisbar un fenómeno que ahora es evidente. Los datos de la UNESCO de cara a 2015 establecen que se necesitará cubrir las necesidades de formación de unos 80 millones de estudiantes más en el mundo. España, no, porque somos 40 y pico millones, por tanto. Bueno, podríamos entrar en dinámica de móvil, aquello de uno y pico, dos a uno, que estuviera matriculado en las universidades, pero esto aún no se ha llegado. Entonces, esto implicaría crear tres universidades cada semana, multiplicadas por 40.000 alumnos cada una, durante 12 años. Esto, lógicamente, es imposible. Sí que estoy ahora en una universidad que documenté ayer, estaba rondando los 40.000 alumnos, más o menos, 38.000 hace un par de años aproximadamente, pero, claro, sería multiplicar lo de Murcia casi exponencialmente. Por tanto, esto es inasumible físicamente, financieramente, y la UNESCO propone un lanzamiento de la enseñanza virtual. Ergo, la necesidad claramente existe y hay que cubrirla. Y, aparte, en entorno telemático se puede cubrir de forma asequible. Es como cuando a veces hacemos sesiones para startups, emprendedores de e-commerce y comunicación y marketing digital, es un entorno en el que, con pocos recursos y con un gran recurso, que es el talento y la innovación y también el espíritu metodológico, pues se pueden crear grandes negocios. Bangeman, por tanto, establece esta prioridad, teletrabajo y formación virtual, siempre supeditadas ambas actividades al desarrollo de la infraestructura tecnológica. Sin acceso a la red, el gap tecnológico evitaría poder disfrutar de estas actividades. Tras ello, hacemos un gran salto en el tiempo. Las diversas administraciones públicas, los Estados miembros, que se han ido multiplicando y han ido creciendo, pues asumen como agresaria propia esta obligación, guión, recomendación de Bangeman y se va expandiendo las redes. En cambio, no tanto se da el fenómeno en teletrabajo. Recuerdo en el año 99-2000, unas jornadas de la Universidad Ramón Llull, ahí en Pucherdá, una zona de estas denominadas de alta sociedad en Cataluña, unas jornadas sobre teletrabajo y allí estábamos, España estaba entre el 2 y el 4% de práctica de teletrabajo, no puro, no asociamos siempre el teletrabajo a actividad pura desde casa. Me acuerdo una vez, en una pregunta de examen, una respuesta, ¿qué es teletrabajo? Trabajar viendo la tele, ¿no? Esto no, trabajar telemáticamente a distancia. Estas son las típicas situaciones de errores antológicos de los alumnos. Entonces, no es puro, sino que puede ser compartido, que es la situación más convencional. Entonces, se pronosticaban cifras de teletrabajo mucho más elevadas. El trabajo implica también necesidad de formación, long life learning, formación a lo largo de la vida, pero esto se ha estancado, se está focalizando sobre todo en grandes multinacionales, grandes empresas, y esto ocurre un poco como en la mayor parte de áreas de la vida. Cuanto mayor es el nivel, mayor es la flexibilidad. Esto incluso en el ámbito de la enseñanza ocurre. Mi mujer está en secundaria, yo en universidad, pese a que yo soy, también por razones de cargo, de los que tengo que estar ahí muchas horas en la universidad, es cierto que, por ejemplo, profesores que no tienen cargos o algún tipo de objetivos así, pues tienen una mayor flexibilidad. Y en cambio en primaria están mucho más enganchados. A mayor nivel, digamos, en todos los sentidos, pues más flexibilidad. Entonces, prácticas como teletrabajo se están centrando en grandes multinacionales. En cambio, la PYME, 99,88% de tejido empresarial español, es poco propensa a ello por razones de agravios comparativos, control, falta de tradición de trabajo por objetivos, etc. Se da el salto y llegamos a la Agenda Digital Europea de 2010, focalizada para el 2020, el famoso 2020 que genera gran atracción y también la situación de eslabones para plantearse objetivos ambiciosos. Objetivo principal de la Agenda Digital del 2020, esencialmente llevar la infraestructura de telecomunicaciones a la mayor parte de usuarios de la Unión Europea y con una banda ancha generosa. Cuando hablamos de banda ancha, siempre tratamos de un concepto flexible y adaptable. La banda ancha de finales de los 90, 256 kilobits por segundo, 512, 2 megas, la media estamos sobre los 7, 6,9 megabits por segundo, la última referencia de la que dispongo en España, en movilidad, que esto luego lo comentaremos también, menos. Pero estamos en estas cifras, para haceros una idea, pongamos 7 megabits por segundo. El objetivo para 2020 es alcanzar, at least, 30 megabits por segundo en la Unión Europea de los 28 y que el 50% de todos los europeos alcancemos los 100 megabits por segundo. Cuando, ya sabéis que algunas de las pruebas de tecnología HFC y fibra óptica hasta el hogar, FTTH, pues ya están llegando al gigabit por segundo en Barcelona y Madrid. Normalmente son tests que se realizan, digamos, en hogares muy determinados, de gente vinculada a los operadores que lo hacen. Eso es muy relevante al efecto de ofrecer contenidos de más calidad, como los que os definíais entonces. El siguiente paso, la Agenda Digital Europea, siguiente paso a la Comisión Juncker, la Comisión Juncker, que pretende hacer una inversión vasta de 300.000 millones de euros. Yo siempre digo, son 15 banquias. Me gusta siempre establecer unas comparativas con estas cantidades tan estratosféricas, con más o menos los 20.000 millones de rescate de banquia, 300.000, pues estaríamos hablando de esto. 15 banquias sería el gran proyecto de la Comisión Europea de hoy en día. Y dentro de este proyecto, uno de los bastiones, aparte de dinamizar el sector energético y el sector global, digamos, economía global, tenemos la economía digital principalmente. Y como uno de los ejes de actividad de la economía digital, tenemos la formación virtual, la enseñanza superior online, que es el objeto de estudio que nos concentra aquí, en esta fresquita matinal murciana a todos nosotros. Ante esto, de todos estos documentos y otros que surgen de la legislación europea, se crea como una estructura que a veces dividimos en dos grandes áreas. Una, la del welfare state, el estado del bienestar, que englobaría e-learning y e-health. Indicar priorización de orden, hacer correlaciones de Spearman sobre esto, no es sencillo, no es cuestión baladí, pero por estar donde estamos, situaría en primer lugar al e-learning y en segundo al e-health. En ambas actividades las evoluciones son sensibles, pero quizá donde se ha conseguido más virtuosismo es en el e-learning. Recordemos las dificultades del e-health, la sanidad virtual, para conseguir, por ejemplo, la unificación del acceso a las fichas con la información sobre la salud de los individuos. Aquello que provocaba que el que estaba en una playa de aquí del Mar Menor y sufría la picadura de una medusa, pues no supiera al médico del centro de asistencia primaria correspondiente si era sensible o alérgico a ello. Entonces, esto se ha conseguido y también cuestiones como operaciones a distancia virtuales, por ejemplo, en cruceros en alta mar, quizá los dos extremos, pero en general hay mucho terreno por recorrer. En cambio, en e-learning, gracias en buena parte a la acción de la Universidad de Huerta de Cataluña, la UOC y la Open University, y la irrupción de los MOOCs. Nosotros en Cataluña le llamamos MOOC porque MOOC, MOOC, en Cataluña, significa algo que podéis intuir, que no es moco de pavo, para decirlo finamente. Por tanto, le llamamos MOOC, queda un poquito más fino porque si no, esa homofonía genera ciertas sonrisas en el auditorio. Ahí, en e-learning, entre esto y el long life learning, la necesidad de formación a lo largo de la vida, pues hemos conseguido unos avances ostensibles. Luego tenemos un segundo gran eje de actuación, un eje vertebrador de actuación de las políticas públicas europeas, que es el de e-business en general. Negocio virtual, sería como un hiperónimo bajo el cual se incluyen los hipónimos más conocidos por vosotros, que sería el e-commerce, el comercio electrónico, y el e-banking, la banca virtual, con algunas peculiaridades, como por ejemplo, no demasiado conocidas, pero los que hemos estudiado algunos artículos e investigaciones sobre la materia, lo normal en e-banking, la actividad más habitual, es consultar el saldo, lo que hacíamos tradicionalmente con la libretita, digamos grandes inversiones, y esto no son tan habituales. Lo normal sería, por ejemplo, en un entorno convencional, consultar los saldos los viernes, para ver de qué disponemos el fin de semana. Pues no, en el entorno mediterráneo se consulta el saldo el lunes por la mañana a ver los destratos que se han hecho durante el fin de semana, sobre todo en población de entorno juvenil. Son datos estadísticos, confirmados, y aunque suene a broma, es así. Habrá que corregir según qué tipo de actividad y comportamiento humano. Entonces, digamos que a partir de estas dos actividades, transversalmente para cerrar ese círculo virtual, que es un círculo virtual no en un sentido de asocialización, porque esto cuando lo explicas, nos queréis ahí arrinconar en casa, que no tengamos contacto, interactividad, etcétera. No, no, el objetivo de eso todo es que nadie pierda ninguna oportunidad por el hecho de no obtener movilidad, imaginemos casos de personas con dificultades de movilidad, lesiones o enfermedades concretas, y luego también un factor para mí más esencial, eliminar la huella de carbono, la sostenibilidad. O sea, promover la sostenibilidad, eliminar la huella de carbono, fundamental. Cuantas más redes de banda ancha, cuanta más infraestructura, más facilidad para la interacción a distancia, más facilidad para el teletrabajo mixto, vuelvo a decir, la realidad sería tres días, tres, dos, o combinar reuniones, y salvar o guardar el futuro, digamos, de nuestro planeta. Por tanto, habría que dar pasos hacia ese teletrabajo, pero, como os he contado antes, no se están dando por resistencia de las SMES, las Small and Medio Size Enterprises, la pequeña y mediana empresa, que es el tejido principal, y esto no solo ocurre aquí, sino en otros países también, de nuestro entorno. Y luego, para acabar de cerrar ese círculo virtuoso, tenemos la creación de contenidos virtuales. Esto estaría transversal y subyacente a ese modelo. Si no se traslada lo analógico a digital, es muy complejo que se pueda llevar a cabo una buena actividad en todos los órdenes. E-learning, en primer lugar, pero en el resto. Y ahí surge una gran industria de creación de contenidos digitales, unos grandes yacimientos de ocupación, figuras como el Social Media Manager, el Community Manager, el Digital Recorder, una gran cantidad de yacimientos de ocupación, que son los que deben patronar y gestionar el futuro en el sector, tanto de empresa como de administración pública, como para el ciudadano, la sociedad civil. Dificultad de esto, que ha chocado con la gran recesión de 2007 a esta parte. Recesión de la que aún no acabamos de salir. Los brotes verdes, aunque ha llovido mucho por aquí, ya me han comentado estos días, y es un gusto ver la huerta murciana, pero normalmente ha habido bastante sequía desde 2007. Por tanto, está costado. Vale, entonces, elaborado este marco evolutivo y el porqué la enseñanza superior está en primer lugar dentro de la cadena de valor de objetivos de las políticas públicas europeas, entramos en retos y oportunidades concretos. Aquí, digamos, hacemos la carta de los reyes, ya que están cerquita, pero, lógicamente, todo esto es opinable y podéis, luego, en el debate, en los debates ulteriores que llevaremos a cabo, pues todo el mundo puede aportar sus ideas. En primer lugar, teniendo en cuenta, partiendo del axioma de que la enseñanza virtual ya está más o menos asentada, genéricamente o conceptualmente, por las cantidades de alumnos de los que disponemos, se trata de mejorar la calidad de los contenidos, esencial. Por ejemplo, en entornos como el de periodismo digital, cómo dar valor y cómo monetizar los contenidos que todos visitamos junto a las clases para explicar alguna anécdota vinculada con nuestras asignaturas. Generar calidad en un entorno como el de Internet, conceptuado for free, conceptuado como no de pago, se trata de dar valor añadido. Existen numerosos modelos de negocio, que luego ya comentaremos, pero para crear calidad de contenido tenemos tres pivotes fundamentales. Uno es la hipertextualidad, otro el multimedia, y otro la interactividad. La hipertextualidad es cómo enlazamos, cómo demostramos, cómo damos transparencia a los contenidos que vamos creando en nuestros campus virtuales, en nuestra enseñanza online, en Altri, en otro tipo de plataforma, en otro tipo de entorno. Allí hay que poner énfasis, y esto incluso comenzando por la industria multimedia, medios de comunicación, en todos los sentidos, en buscar contenidos de referencia y si puede ser de carácter recomendable o científico. Existe una tipología, una taxonomía de tipos de hipertextualidad, están los contextuales, los relacionales, los enlaces contextuales, relacionales. Los recomendados hasta ahora eran los top, aquellos que implicaban una investigación sobre lo que hacemos. Si damos un curso de álgebra, pues buscar la referencia de aquel primer autor que lanzó esa manera de resolver una determinada formulación, un determinado problema de estudio. Si nos referimos a creación de multimedia, pues aquel artículo científico que demostró una correlación de Pearson directa entre multimedia, la hipertextualidad y la generación de tráfico de usuarios, por ejemplo. Dar este punto extra. Y esto, de momento, está costando, por falta de tradición digital, porque buena parte de los creadores de contenidos de enseñanza superior digital aún beben del manantial analógico y cuesta romperlo, mi esperanza es que las nuevas generaciones, que ya subís de la mano del smartphone y de la tablet y de la phablet, pues concibáis contenidos en clave digital, os despojéis de ese lastre, lastre sin un sentido peyorativo, analógico, pero eso es cuestión de tiempo, esto no es cuestión de un día para otro y pensar en digital, crear en digital, en el aspecto positivo de digital, es cuestión de proceso, hay que ir con paciencia. Entonces, cambiar ese chip implicaría refrendar y referenciar con hipervínculos de calidad lo que vamos explicando. Esos contenidos que colgamos en campus virtuales, esos comentarios en los foros en los que respondemos a una sugerencia acompañados de un enlace de calidad ganan muchísimo. Y esto tenemos un grupo de investigación, bueno, dos grupos de investigación nosotros, nos estudiamos enormemente la relación entre calidad de hipertextualidad y tráfico. Y la correlación siempre, bueno, casi siempre es alta, es 0,7, la correlación de Pearson más de 0,7. Ahí, demostrándolo empíricamente, se observa que el esfuerzo lleva a resultados. Es lento y no es lo mismo en un texto de 10.000 palabras colocar 10 enlaces que 30, multiplicamos por 3 el esfuerzo de buscar ganancias de calidad, pero eso revierte en resultados. Y a veces, cuando lo comentas, dices, ostras, pero esto es mucho trabajo y esos resultados quizás son muy a largo plazo, o a veces son resultados puramente de mayor cantidad de comentarios o mayor visibilidad de la actividad que se lleva a cabo en el campus virtual, pero esto compensa, desde este punto de vista, digamos, yo siempre abogo por la ilusión por la vida, la ilusión por hacer cada cosita que hacemos con todo el cariño y con el deseo de que se refleje en esfuerzo y en calidad de cara al usuario final. Entonces, ahí, incluyendo enlaces, que es una nueva taxonomía que hemos estado científicos, por ejemplo, de artículos indexados que sean de utilidad para el objeto de estudio que tratamos, aumenta bastante el tráfico, aumenta el tráfico, la sensación de visibilidad, de satisfacción, y bueno, antes comentábamos con Paquita lo de las encuestas docentes, pues también algo se traduce allí, porque se refleja el esfuerzo, no es lo mismo tres páginas sin ninguna cita que tres páginas bañadas de enlaces o todo en entorno virtual que den lugar a mayor valor. Siempre recuerdo una anécdota cuando hacíamos una vez una práctica de este tipo, coincidió un día con el famoso disparo en el pie de Froilán. ¿Os acordáis del famoso Froilán que se disparó en el pie y bueno, aquel día fue una gran noticia y todo el mundo estaba ahí expectando? dije en clase, mira, apliquemos la hipertextualidad científica, intentad buscar, elaborar una noticia digital con su teaser y tal, bien elaborada y buscad algún hipertexto de calidad y buscando, buscando, al cabo, eso sí, tres cuartos de hora, alguien encontró un artículo científico en un journal mexicano, indexado, un journal en el que aparecía un artículo que establecía las principales causas de accidente en entorno infantil, de accidentabilidad para niños y en una escala de uno que sería el accidente más habitual a 40 que era el menos habitual, dispararse en el pie era el 39 y ese mismo día la exreina Sofía, con todo mi cariño para allá, pero hacía unas declaraciones de los tibuanos, son accidentes normales en niños y tal, y bueno, lógicamente, acompañas esa noticia con un coma, pese a que la literatura científica pues no avala esa afirmación, pones un enlace de ese journal y quedas impresionantemente bien, demuestra una gran elaboración de la noticia, pero claro, eso lleva trabajo, una cierta imaginación, conocer los motores de búsqueda más adecuados, aunque ahora cada vez estamos más mañados de, ostras, dialnet.es, academia.ed, o researchgate, tenemos unos repositorios más o menos a mano que permiten hacer una búsqueda rápida de hipertexto de calidad, por tanto, primer eslabón de calidad de contenido, hipertextualidad, y vuelvo a comentar, en nuestro grupo de investigación, periodismo digital, Iván Da Ancha y otro que tenemos de sistemas de monetización digitales, hemos demostrado correlaciones entre mejor y textualidad, más tráfico, o sea, que es positivo en todos los sentidos. Segundo criterio en aras de la calidad en este entorno, creación de contenidos, el multimedia. En un entorno digital, virtual, debemos intentar beber de esa fuente natural que sería el audiovisual y el multimedia, por tanto, normal. Evidentemente, en todos los estudios que hemos realizado, aparece mucha cantidad de fotografía, lógico, pero esto sería un poco un émulo del entorno analógico. Por tanto, hay que ir más allá e intentar inocular más audiovisual, o sea, más vídeo y más infografía. Con el vídeo nos encontramos, y veréis que todo lo que voy diciendo se relaciona, interacciona y es holístico, es difícil separarlo, nos encontramos con un handicap principal, que es la banda ancha. No es lo mismo, banda ancha de 7 megabits por segundo que de 100 megabits por segundo que de 1 gigabit por segundo. Entonces, ahí, estamos nosotros haciendo un poco de evangelización sobre la necesidad de infraestructura y, por suerte, España está avanzando enormemente en este sentido. Conexiones FTTH, la última nota de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la antigua, la CMT, ya remolinada con otras, estaba en 1,2 millones de conexiones FTTH, conexiones ya en funcionamiento. Luego, el XDSL con sus diversas vertientes, ADSL, VDSL, ADSL 2+, 2, etc., pues, aún va mandando, pero la tendencia es el cambio hacia FTTH. Y luego tenemos un término intermedio que es el Hybrid Fiber and Coaxial, el HFC, que sería fibra óptica y cable coaxial en el último tramo, que también está en zona media, que sería lo que más abunda en zonas mediterráneas donde o no había tenido más tradición. Por tanto, ahí sí que soy claramente optimista, está aumentando la accesibilidad en fibra óptica con banda ancha generosa y eso nos da oportunidades. En ocasiones puede ser una amenaza en el sentido de que se vive muy bien sin según qué posibilidades. Cuando tenemos un nuevo escenario de posibilidades en banda ancha, pues, surge más presión. Entonces, ¿se pueden hacer más vídeos? Bueno, antes estábamos tranquilitos, ¿no? Como no hay banda ancha, pues, no los hacemos. Eso no vale. Por tanto, aprovechemos la ocasión. Y, lógicamente, no abusar siempre de los vídeos ya existentes en la red. Crear vídeos con cierta vocación interactiva, con cierta gracia, digamos, para motivar al estudiante. Y, en cuanto a la infografía, sí que es más compleja de elaboración, implica más recursos cruzados, compartidos, y allí sí que se pueden tolerar ciertas excusas, porque no antes implica a equipos, pues, como casi como un focus group, equipos de 10 personas aproximadamente, que es lo que se hace normalmente en medios de comunicación que desarrollan infografías. Pero, con todo, la industria infográfica española es de las más destacadas, cuando se llevan a cabo competiciones al efecto. Segundo foco, por tanto, mejorar el multimedia. También hemos detectado correlaciones elevadas entre más uso de multimedia y más tráfico, siempre en entornos urbanos, siempre en entornos en los que la banda ancha sea generosa. En entornos rurales es inaccesible, es un efecto boomerang. Tercer elemento esencial en creación de contenidos de calidad, la interactividad. Y ahí sí que probablemente alguno esbozará alguna tímida sonrisa, ya que la interactividad también viene del entorno analógico, pero el entorno digital se concentra sobre todo en los comentarios, en los foros, foros de debate, en el Moodle, incluso en universidades presenciales como la que yo estoy, pues tenemos nuestro campus virtual, nuestro Moodle, y se utiliza como visibilidad evidencia digital de cara a NECAS y el algo que tenemos allí, pues siempre va muy bien, no se recomienda. Y es cierto que en general los alumnos, los estudiantes, los que están más tecnologizados, manifiestan que en algún sector, digamos, de profesorado, pues el factor interactividad e incluso el rapidez, el factor rapidez, el all voice on, no es precisamente denominador común. Y ahí sí que tenemos que hacer todos un pequeño esfuerzo de responder con rapidez. Bueno, los hay que se conectan diez minutitos sábado y diez minutitos domingo. Desde mi punto de vista, tanto se me da conectarme a LinkedIn que conectarme al aula virtual y colgar un artículo interesante. Alguien dirá que no porque es fin de semana, pero bueno, también depende del concepto que uno tenga de flexibilidad y adaptabilidad laboral o no. Pero sí que no es de recibo tardar unos cuantos días en responder un mensaje o dejar unos cuantos días un MOOC, un curso virtual sin dinamización en el aula. Evidentemente, esperar que el estudiante sea quien dinamice el aula es esperar la carta de los reyes o esperar que alguien te regale un décimo a veintiún euros por un café. Esperar eso no es del todo aconsejable porque pocas veces ocurrirán. Por tanto, debéis dinamizar los foros y debéis involucraros y normalmente tampoco es mucho esfuerzo porque serán cursos que hacéis con amor al objeto de estudio, los hacéis con pasión, más allá de los salarios y la desaparición de pagas dobles, etcétera, que no los hemos sufrido. Pero bueno, esto ya lo dejamos aparte. Yo siempre digo que en la universidad cobramos filantrópicamente y que nuestro enriquecimiento es espiritual y no tanto material. Pero bueno, también explico ahí un ejemplo y es un MOOC que se me encargó hace unos meses, se me encargó filantrópicamente, lógicamente, si habláramos en torno de empresa pues ya el encargo y la gente estaría pensando en cuántos ceros en este caso. Aquí sería puramente satisfacción vocacional. Sobre social media para entidades y en el mundo de lucro porque la Universidad de Tauta Oliva CEU pertenece al grupo CEU que es CEU Madrid, Valencia y Barcelona, aquí en Murcia también tenéis, Sevilla, Vigo y bueno, digamos que esto enlaza con uno de los patrones fundamentales, filantropía, entidades sin ánimo de lucro y social media que es tecnología y que es una de las apuestas que estamos haciendo. claro, esto es trabajo, crear documentación, elaborar un manual, luego comentaré, elaborar unos cuantos manuales, vídeos alusivos, todos los tests con diversas opciones de respuesta, esto es un trabajo que incluso por pura curiosidad con un colega que está en una de las Big Fours le comenté, todo esto que hemos elaborado si se os encargara a vosotros ¿qué coste tendría? Como mínimo 15.000 euros, dice la que me la encarga, no, hago broma, pero digamos que es un coste elevado en horas, lo único que no antes son materias que ya intentas dominar, que te apasionan y por tanto el esfuerzo se minimiza por economía de escala, pero hay un gran trabajo y luego por ahí en Myriadax en MOOC supongo que la plataforma de interactividad con los estudiantes pues hay que participar, bueno, no nos han dicho nada sobre esto, tú tranquilo, bueno, si participas bien pero si no, no pasa nada, yo he estado en la UOC como profesor, tengo algún colega que ha estado allí y digamos que la gracia es dinamizar, entonces efectivamente el primer día ya teníamos ahí como 30 mensajes de alumnos de diversos sitios pues solicitando pues ayuda o sugerencias o diversas peticiones, respondí tranquilamente y mi sorpresa fue que en los días siguientes los mensajes eran de sorpresa por su parte por haber respondido y por la rapidad de la respuesta, ergo, la mayoría de profesores de otros cursos por lo que decían los alumnos o no respondían o no eran rápidos respondiendo a las dos cosas, bueno, si ya no respondían evidentemente no eran rápidos respondiendo, por tanto ahí hay que cuidarlo un poquito, si se hacen las cosas se hacen bien y con cariño, estoy haciendo un poco de provocador pero a veces nos lo encontramos y siempre hay que hacer proactividad, lo que te gustaría recibir a ti pues hazlo, aunque luego a ti no te lo hagan, aunque luego yo cuando envío correo la gente tarda un montón en responder no por eso voy a hacer yo lo mismo, por tanto intentad aplicar esto y esto genera reverberación y genera impacto positivo y también investigaciones que hemos llevado a cabo, más interactividad, más tráfico y más monetización si llegara al caso, esto por ejemplo en periódicos digitales más monetización, en el sentido de que más retorno, más CTR, más CPM, las métricas de entorno digital. Bueno, con esto cierro el capítulo de la calidad de contenido, luego adaptación de la metodología, en la creación de estos contenidos, antes lo comentaban los compañeros que me han antecedido, hay que adaptar a las metodologías, aunque luego sobre esto se hablará, por tanto aquí tampoco voy a entretener mucho, al entorno virtual y vuelvo a comentar, la idea está de romper el anclaje analógico y concebir y pensar en digital, no es sencillo, se dice fácilmente, eso es como hay que crear ocupación, más emprendedores, más generación de riqueza, fácil de decir y luego pongamos a hacerlo, pero sí que existen todas unas metodologías o de las rúbricas, por ejemplo, hay una herramienta Rubistar que sobre lo que la habéis consultado que te permite dar unas guías, está en internet, bueno, me hace gracia porque es Rubistar y yo vi un terrastro cerca de un pueblo que se llama Rubí y digamos, mnemotécnicamente nunca se me va a olvidar, pues se trata de crear unas opciones, unas categorías para hacer las rúbricas y poder evaluar cursos de diversos tipos, matemáticas, multimedia, comunicación, humanidades, de todo tipo, esto os puede ayudar simplemente para ver como benchmarking, como efecto comparativo donde podéis encontrar tipos de actividad, luego los foros de discusión, los foros online, el problem-based learning, por ejemplo, la corrección entre estudiantes, el peer review, digamos, pero no el double peer review que todos conocemos que ese es más lentito y que a veces no baja de seis meses, pero bueno, pues ahí hay que trabajar la cuestión, pero entiendo que en este sector de metodología sí que se están dando los pasos, quizá porque es más sencilla la parte teórica de planificar qué taxonomías creamos que la parte práctica, lo que decía antes, o sea, es más difícil buscar el hipertexto de gran calidad que teorizar sobre la materia, entonces aquí sí que impelo a la actividad real. Luego tenemos otro de los retos que sería la monetización, ¿cómo monetizamos estos cursos? Claro, retomo la anécdota del MOOC, del curso este abierto masivo, ya se parte de la base de gratis et amore en este sector y esto en ocasiones genera una cierta reticencia, estoy convencido de que muchas facultades de aquí, cuando se ha comentado la idoneidad de llevar a cabo un MOOC, lo primero que se ha comentado bueno, ¿esto da algún crédito? ¿y esto de cara a NECA? ¿hay algún tipo de certificado que de puntos para NECA? Claro, hay que lidiar con ello, driblar ese status quo general e intentar hacer lo que se pueda. Entonces, como monetización, sí que han surgido diversas ideas. En broma, una surgión broma, al curso este que hicimos, dios, ostras, unos cuantos miles de alumnos, solo que se pagara un euro por alumno, aunque la vocación del curso sea gratuita, pues imaginemos, tienes un curso de seis mil alumnos, pues bueno, no está mal, esta sería una opción, lo que se está tratando es hacer la opción de cobrar por la elaboración del certificado de haber superado el curso o la asistencia al seguimiento del curso, hay que jugar con ello y ver qué impacto, qué retorno existe. Sé que se han creado comisiones al efecto, no es sencillo entrar en esta dinámica cuando el concepto de internet y de los MOOCs es gratuito, pero por ahí podría existir alguna idea, digamos, de negocio si se permite la expresión. Modelos de negocio digitales, bueno, están por ejemplo el freemium, una parte for free y la otra premium, digamos, que esto estamos también debiendo aquí del río de los diarios digitales y esta podría adaptarse al entorno digital, bueno, una opción en abierto, los módulos más sencillos en las primeras semanas del curso y luego otra de pago donde se añadieran contenidos científicos indexados, videos de determinada calidad, por ejemplo, una banda ancha garantizada, se podría establecer un acuerdo entre la universidad y un operador, por ejemplo, mirilla de expo telefónica que se encargara de la parte técnica del curso y establecer lo que se llama un CIR o un SLA, el Committee of Information Rate o el Service Level Agreement, hacer un acuerdo de nivel de servicio para garantizar la banda ancha en el seguimiento de ese curso online. Yo pago tres euros, siempre hablamos de pagos moderados, micropayments, la teoría del micropayment, tres euros para garantizar que cuando me descargue tales vídeos no se me corte, no exista un delay o no me falla la conexión y sistemas garantizados. Ahí podría haber un recorrido pero siempre pactando entre creador de contenido y operador de telecomunicación. Iba a decir servidor que por cierto he visto hoy la verdad y el servidor este de aquí decía el servidor de cemento el gran servidor que tenéis aquí que se inauguró hace poco. Luego tenemos otros modelos el wall, el payment total, digamos el muro total, el total wall que sería acceder al curso de forma pagada ex ante. Sería otra opción pero esto limitaría enormemente el tráfico. Es el mismo dilema con el que se encuentran los diarios digitales. Si hago muro total desciende la cantidad de usuarios, ergo, desciende la cantidad de impactos publicitarios, el tráfico y esto me lleva a una espiral sin sentido. Y ahí que hayan jugado algunos diarios como Final Shunt Times y otros que sí que tienen modelos de estos de pago, freemium compartidos, pues han sopesado mucho la cuestión. Pero acudir directamente al muro total puede ser un error y puede ser efecto boomerang también contraproducente. Luego está el de los micropayments que son los pequeños pagos os comentaba por acceder a una sección puedes llevar a cabo un concurso virtual de enseñanza virtual y bueno una parte determinada es de payment. Es el último paper que ha salido en IG o en Routledge o una publicación determinada de rango de primer cuartil en JCR o en INREX que aún está allí digamos se te ha aceptado has pactado que esto lo puedas mostrar en un entorno determinado y lo coloques ahí en payment. Sería una manera de cobrar algo de derechos de autor porque si no lo que es derechos de autor digamos que también es un término que queda muy bien y yo diría que muy decorativo digamos porque luego lo que llega básicamente es para una cenita cada seis meses pero bueno por tanto hay otra opción el micropayment el micropayment para cuestiones concretas de calidad y por tanto esto no te afecta al modelo de negocio tú vas haciendo tienes tu tráfico y luego micropayment ya llegará. Y bueno hay algún otro modelo el metered o que sería por partes pero bueno esto ya sería difícilmente adaptable. Vale otra cuestión otro reto sería la sinergia entre el modelo presencial y el modelo virtual. Lógicamente en el entorno en el que estamos y si estáis aquí es porque observáis lo virtual como una oportunidad como algo precioso que nos permite desarrollar y hacer llegar a una gran cantidad de usuarios pues esos conocimientos que queremos transmitir o en los que nos gusta investigar pero una proporción no desdeñable de académicos observaban e incluso aún observan lo virtual como una amenaza a sus modelos de negocio es decir sus maneras de hacer las clases de interactuar con los alumnos y cualquier tipo de actividad de este jaez por tanto se trata de intentar establecer una sinergia entre ambos entornos y el 3 más 2 puede ser una oportunidad en este sentido el cambio de 4 más 1 a 3 más 2 implicará mucho trabajo elaborar muchas memorias estáis todos muy preocupados estamos todos muy preocupados pero bueno hasta que no nos encontremos con la confirmación definitiva pues bueno durmamos tranquilos descansemos porque luego ya tendremos que estar ahí 15 horas al día picando piedra pero bueno quizá en ese entorno pues se podía incluir algún tipo de contenido más virtualizado pero siempre salvaguardando el tesoro de la presencialidad que es esta posibilidad de ver las sonrisas que veo por aquí o bueno los comentarios que puedan surgir después o sea la presencialidad hay que preservarla y hay que dar el valor añadido pues algo más interactivo participativo que promueva el debate pero no olvidemos este apunte sobre todo más centrado en el más 2 o en el más habrá modelos de todo tipo 3 más 1 más 1 sobre todo en la parte de posgrado porque y esto nos lo vamos encontrando nosotros tenemos un gran flujo de estudiantes iberoamericanos la lengua el castellano es un gran tesoro también del que disponemos y hay que jugar con ello a efectos monetizadores en catalán pienso siempre en este factor no es broma pero hay que tenerlo en cuenta para convertir en sostenible el negocio el negocio o la actividad por tanto ahí jugando con virtualidad podemos generar grandes ahorros en posibles potenciales estudiantes iberoamericanos la ventaja que los ingleses tienen en un aspecto la tenemos nosotros en este por tanto crear mecanismos de este tipo también ayudará a equilibrar cierta falta de checks and balances que se puede dar si viramos a ese 3 más 2 aunque bueno también permitirá compensar la docencia que se ceda en el entorno de grado pero bueno analicémoslo y en este entorno con semipresencialidad o virtualización o lo que hacemos nosotros también sesiones presenciales combinadas con virtuales tenemos alumnos en Iberoamérica y algunos presenciales ahí también dependemos enormemente de la banda ancha y de los skills tecnológicos que no falle el chat o que puedan utilizar redes sociales online ahí hay una serie de casuísticas pero esto el camino se hace al andar y no debe representar ningún hámica luego otra cuestión es la relación o transposición de lo que serían las horas de MOOC a créditos ECTS y ahí sí que tuve el honor en la casu que hicimos de que se me encargara lo que se llama un documento mártir o sea que será modificado y reelaborado por todas partes pero bueno la matriz del brochure de lo que sería la transposición de horas MOOC a créditos ECTS dentro de este escenario futuro de posibilidad de uso de herramientas virtuales en el entorno de posgrado entonces los criterios esto aún está en debate digamos pero básicamente eran las calidades de contenidos del MOOC para que pueda ser adaptable a un entorno ECTS presencial entonces hablaba pues de utilizar las 25 horas del crédito hacer un mínimo de dos créditos por ejemplo y por tanto esto serían cinco semanas teniendo en cuenta diez horas semanales de dedicación de los alumnos luego el factor interactividad que hubiera una mínima interactividad de participación será por supuesto en el docente y se exige en el alumno para que haya una validación de ese apartado luego la manera de testar la manera de examinar que se hicieran test que estuvieran reglados y que se corrigieran de manera correcta y básicamente factores colaterales que pueden ir apareciendo de calidad también de contenido de inclusión de material si puede ser elaborado por los docentes por los docentes no utilizar fuentes secundarias material de segunda mano y también artículos científicos indexados a poder ser del grupo de investigación que organice ese curso pero bueno si no pues si son externos también serán bien recibidos pero incluir artículos científicos indexados material más o menos testado material que recibiera evaluación positiva en ANECA para hacernos una idea para hablar el mismo lenguaje entonces a partir de aquí se podría establecer la posibilidad de transferencia de equivalencia y de convalidación de horas MOOC a créditos ECTS y esto abre un escenario las expectativas que pueden ser interesantes esto totalmente debatible abierto pero normalmente para debatir siempre va a haber alguien que elabore un documento y sobre esto pues ir dando ideas y aportes y finalmente tenía como punto así de de retos pues el de la banda ancha que he ido comentando a lo largo de la sesión es decir promover en la universidad ya está al efecto bueno sobre todo conoce el caso de Cataluña por ahí tenemos al niño científico con fibra óptica muy generosa muy generosa pero cuando tienen que utilizar wifi los alumnos ahí cuando hacen encuestas sobre instalaciones y tal sale buena nota pero no tanto como tendría que salir o sea que hay que mejorar bueno lógicamente la atenuación provocada por el wifi el wireless fidelity ok entonces por ahí también habría que testar y sobre todo establecer una relación entre el público potencial de nuestro curso y la banda ancha disponible lógicamente si hacéis un curso sobre cómo recoger el maíz en la región de Piura en Perú muchos vídeos sinceramente yo no colocaría allí entre otras cosas porque digamos que la banda ancha en esa región es precaria cuando la hay por tanto tened muy en cuenta a qué público nos dirigimos cuál es nuestro público potencial y qué banda ancha disponemos ahí o sea un key performance indicator sería este lanzo una solución de gps para ancianos en su bastón lógicamente no meteré grandes vídeos muy cargados porque primero las tasas de conexión de las personas mayores aunque van creciendo no son las de las personas más jóvenes y luego probablemente habrá una proporción que estarán en zonas rurales y el acceso a esa banda ancha será bastante moderado por tanto adaptemos esto y estudiamos estudiamos previamente igual que estudiamos cómo creamos los contenidos estos criterios que os he indicado anteriormente estudiamos sobre todo la accesibilidad del público potencial al que nos dirigimos vale y luego algunas oportunidades que van surgiendo en el entorno que estamos comentando por un lado mayor captación de alumnos gracias a la enseñanza virtual gracias a esta enseñanza online en el sentido de que el long life learning el aprendizaje a lo largo de la vida pues genera grandes ocasiones está generando este maná de 80 millones de potenciales estudiantes en 2025 según la UNESCO y cifras que se van acercando a los próximos años y por tanto una manera asequible de captar a esos alumnos es a través de plataformas de este tipo sea dentro de la propia universidad sea a través de MOOCs con el MOOC hay que ir con cuidadín porque todo lo que se ofrece gratis et amore luego genera sinergias difícilmente restañables por tanto yo introduciría cursos de este tipo en los campus habituales con unos pagos determinados con unas tarifas determinadas al objeto de saciar lo que comentaba alguno de mis predecesores esa necesidad de aprendizaje a lo largo de la vida de reciclaje continuo y sobre todo mucho profesional del sector empresarial también de la public administration requiere contenidos más o menos rápidos a distancia incluso desde el lugar de trabajo dedicar alguna hora a ello y se abre ahí un abanico de posibilidades impensable años atrás con cursos virtuales por tanto observémonos y esto desde la parte de producción de contenidos y el coste que ello conlleva como una oportunidad clara para ROI para el retorno de la inversión aunque sea en intangibles aunque no sea un retorno de la inversión tangible luego lo que comentaba del 3 más 2 la oportunidad de incluir parte de enseñanza superior en este más 2 y crear módulos alusivos al objeto al efecto de captar estudiantes de otros lares es cierto que para muchos estudiantes de Iberoamericano venir aquí es mítico entonces será difícil que algunos opten simplemente por la vía virtual pero que exista esa opción puede permitir escenarios mixtos del que está aquí un semestre y otro vuelve a su país de origen o del que sufra una enfermedad y debe volver a su país de origen y puede seguirlo virtualmente estilo teletrabajo por tanto ahí se abren unas expectativas unas oportunidades que se deben analizar con tiempo y con tiento con más dos cosas pero ahí desde la CASUE sí que entendemos que hay que elaborar un escenario e incluso cuantificar que no es fácil no es fácil cuantificar por ejemplo en la Generalitat de Cataluña en los planes de tráfico universitario para los próximos años pues se hablan de unas cifras de universitarios del resto de la Unión Europea sobre todo pero claro ahí 10.000 5.000 van surgiendo o van fluctuando con cierta tranquilidad y 10.000 alumnos más en un sistema universitario o 10.000 menos quizá vosotros porque tenéis 40.000 parece mucho o poco pero hay que ir contiendo no es lo mismo asimilar esas cifras el margen de error es muy elevado por tanto hay que tener cuidado y tener un repositorio virtual MOOC en este sentido permitiría moderar ese posible baile de cifras que se va a dar a buen seguro ya que estamos en entornos muy innovadores muy ex novo muy creativos y ahí pues las fluctuaciones pueden ser muy elevadas acordémonos por ejemplo de Yoigo cuando irrumpió como cuarto operador de telefonía móvil por mucho que analizaron el mercado que intentaron evitar sobredimensionamiento de su oferta y de cómo asimilar esa demanda al usuario pues el éxito bueno casi hunde a la empresa porque tuvieron un millón y pico de clientes en pocos días claro para cualquier empresa un millón y pico por muy bien dimensionados que tuvieran el CRM los call centers etcétera pues esto generó una dislocación esto puede ocurrir también aquí por tanto hay que estar preparados siempre con la ventaja que da el entorno digital el entorno digital bien manejado pues con pocos recursos da muchos resultados y luego una cuestión que quizá parece como más futurista a algunos les puede parecer que puede trivializar lo que sería la concepción académica pero que es una realidad con la que convivimos diariamente en las aulas que es el uso de las redes sociales el uso de las redes sociales nosotros precisamente a efecto piloto pues hemos tratado de llevar a cabo algún proyecto de uso activo y digamos eficiente para lo que debe ser de las redes sociales sobre todo las más utilizadas por los alumnos Twitter Facebook Instagram pero bueno Instagram ya es de más compleja aplicación entonces tratar de interactuar con el profesor a través de la red social enviar un tweet responder sería lo del chat del MOOC o del Moodle o de los cursos virtuales o incluso crear grupos en Facebook como manera de que la disociación que se produce actualmente según que red social es ocio y lo académico es negocio digamos es trabajo formal y a largo plazo pues que no sea así y que podamos también disociar dentro de la red social el tiempo para lo académico y el tiempo para lo ocioso para el leisure entonces ahí entiendo que se abre un cúmulo una plétora de expectativas de posibilidades de análisis es cierto que con grandes peligros porque precisamente los topics asociados a las redes sociales en las universidades hace falta haber medios de comunicación pues no son esos obviamente son de otro jaez de otra naturaleza pero bueno digamos que ya que la tecnología existe que la podemos hacer más práctica pues utilicémosla en sentido positivo y ahí algunas actividades que hemos llevado en entornos concretos y no multitudinarios o sea esto con aulas de 100 alumnos no lo hemos hecho de momento pues dan algún resultado positivo siempre y cuando se sepa dinamizar se sepa liderar y se sepa llevar y se pueda transmitir al estudiante las ventajas que ello implique la idea de utilizar la red social en positivo que luego la utilizarán en empresas como EGE de actividad de marketing y de otro tipo pero por ahí se abre una opción si se quiere puede ser adyacente pero puede ser de cierto interés entonces también en global una cuestión que también podemos aportar para que la enseñanza superior en línea aporte valor es que evite un fenómeno que probablemente quizá algunos estaríais de acuerdo y otros no pero que entiendo que puede ser creciente y peligroso que es el fenómeno de comoditización de la universidad la conversión de la universidad a una commodity cuando la mayoría de los que estábamos aquí estudiamos en nuestro momento pues ir a la universidad era algo como solemne tras acudir a una clase pues era algo de lo máximo ibas con toda la dedicación con toda la ilusión tomabas tus apuntes ahí no había ni powerpoint ahora hay muchas más facilidades que antes y el auditorio no antes estaba expectante y tomaba sus notas y le daba valor acudir a clase tenía un valor ahora también es así pero con ciertas reticencias en algunos casos es decir se puede producir un fenómeno de comoditización por ejemplo algunos estudios en el entorno catalán demuestran que la mayor parte de estudiantes anteponen cualquier puesto de trabajo a una asignatura concreta pues el trabajo de estos de todo hacían digamos no es el trabajo de su vida no ha podido venir a clase porque es que ha encontrado trabajo con todo mi cariño de camarero no sé dónde o están en una cadena de montaje o lo que sea entonces el fenómeno este de comoditización de que se antepone lo que sea cualquier puesto de trabajo que sea o cualquier actividad alternativa de la universidad es peligroso sobre todo para el entorno presencial esto sería más asumible en el entorno virtual se conecta a la persona cuando quiere asincrónicamente o no si se hace asincrónicamente pues ya sería de otro tipo pero ahí se puede jugar y cómo con este entorno virtual podemos mitigar un fenómeno que es evidente por suerte no es mayoritario pero sí que puede tener visos de ir en crecimiento este fenómeno y luego también con un incremento de la actividad de enseñanza virtual podemos evitar otro fenómeno que yo he bautizado esta mañana de errejonización ¿qué significa este fenómeno? sabéis el caso de uno de los mandatarios de Podemos que se ha alertado a la palestra porque es un contrato determinado tenía que estar unas horas resulta que había ido un par de días al año y cobraba una cifra que en muchos entornos es elevada quizá en otros no pero 1800 netos al mes pues esto se lo dices a según qué trabajador de según qué ámbito es una cifra lógicamente muy elevada claro ahí hay cuestiones de tipo de contrato de cómo se redacta pero sí que es cierto que esa idea de que en el entorno universitario hay mucha flexibilidad y que una pequeña porción pero esa porción luego ese efecto aceite transmite la sensación de no muchas horas de dedicación pues con un desarrollo de contenidos virtuales habría una herramienta se desarrolló una herramienta para demostrar que hay mucho trabajo allí que no solo se reduce a ir a hacer ocho horas o doce o dieciséis al semestre cada semana digamos durante un semestre en clase presencial y corregir las prácticas y los exámenes etcétera y las tutorías sino que aparte hay una tarea aparte de la de investigación que tampoco claro no se visibiliza mucho hemos publicado nuestros retículos científicos hemos publicado estos libros o hemos participado en estas comisiones esto de cara al gran público no se visibiliza y detecta un cierto peligro sobre todo a raíz de casos como este de la transmisión de esta sensación de la sefer de un poquito trabajo a medio gas en un entorno en el que no es así en el que hay que investigar hay que estar a la última en todo hay que publicar mucho más ahora que antes digamos con la anequización de la sociedad académica hay que atender a muchos alumnos hay que utilizar herramientas virtuales al email responder los emails ostras tú le envío un email el domingo y aún no me ha respondido que estamos al lunes a las 10 yo normalmente respondo siempre me conecto el domingo por la mancha para que no me lo digan pero bueno es un grado de exigencia que en otro tipo de trabajos no existe es un grado de exigencia que en otro tipo de trabajos no existe luego las encuestas somos el colectivo más encuestado por antónoma de todos los sectores ha habido y por haber incluso le comentaba antes a Paquita la anécdota de que a veces en Cataluña hacemos alguna conferencia en institutos esto en secundaria en bachilleratos para captación de alumnos y tal y me acuerdo una vez en un municipio en el que venía la representante del ayuntamiento que organizaba estas actividades y también venía con la encuesta cuando vas a dar una charla ahí en un pueblo en una ciudad y tal te vienen con la encuesta pero bueno ya estamos tan acostumbrados que no viene de aquí pero como estamos tan sometidos en este sentido a presión aunque yo siempre digo que hay que moderarlo y que no hay que dejar de dormir por esto pero bueno siempre es un buen indicador para ir mejorando y optimizando pues pese a esa presión se puede trasladar la sensación de que en la universidad se vive muy bien y se vive muy bien pero se trabaja muy bien también y se trabaja mucho por tanto crear contenidos virtuales puede ir bien en este sentido en la idea de implantar un buen ritmo y transmitir esta sensación amén de transmitir la vocación democratizadora de este tipo de entornos creando por ejemplo MOOCs demostramos que por amor al arte se democratiza el acceso al conocimiento y estamos al día y lanzamos este tipo de contenidos bueno y básicamente estos serían los puntos estratégicos que modestamente pues he pretendido transmitir en esta matinal fresca murciana y bueno quedo abierto a vuestros comentarios preguntas a vuestra interactividad y pretextualidad y multimedia la que queráis con todo el cariño con todas las sensaciones muchas gracias muchas gracias francés la conferencia ha sido muy interesante ha sido muy instructiva y ha sido muy amena con lo cual vemos que no es incompatible el conocimiento con la diversión se va a abrir un turno de preguntas pero yo al hilo de tu intervención quería estaba pensando en la situación de la innovación de los MOOC yo lo aprendí así y me quedo con los MOOC entonces la universidad a nivel legislativo tiene que ser mucho más flexible o sea tiene la universidad sigue una normativa que es muy rígida para a la hora de introducir estas innovaciones en la docencia en el aprendizaje y demás tenemos un ejemplo muy reciente tenemos un convenio apalancado en la universidad con una institución para los MOOC y es muy difícil sacarlo adelante porque la normativa universitaria no está preparada para ello y cambiar la normativa universitaria es tan difícil como cambiar la normativa a nivel estatal o a nivel de comunidad autónoma esa era mi reflexión tenemos que preparar también a las universidades para ser más ágiles en los cambios de conducta porque la evolución de las tecnologías se va mucho más rápida que la evolución normativa se abre el turno de preguntas Tomás sí rubistar es una herramienta que te permite hacer una categorización para las rúbricas la rúbrica serían las competencias o las categorías de aprendizaje que tiene que solucionar o que tiene que asimilar cada alumno en un entorno de un MOOC por ejemplo entonces es una web rubistar el punto ya lo buscaréis por internet y entonces te aparece en ejemplos de rúbricas por cada área de conocimiento entonces las que estaban más elaboradas eran multimedia matemática fue las que vi yo más elaboradas entonces te aparecen como unas categorías lo que sea el H1 el H2 el H3 de las páginas web en posicionamiento y bueno con esto puedes jugar pero es adaptable va bien cuando partís de tabula rasa quizá cuando elaboráis un MOOC un curso virtual domináis mucho la materia sobre la que tratáis tenéis algún vídeo elaborado podéis elaborar alguno siempre teniendo en cuenta los que estáis aquí de audiovisual el minutaje porque lo ocupa un montón y luego puede ser que haya efecto boomerang pero toda esta parte de competencias básicas transversales etcétera aparecen como ahí sintetizadas y está bien es una herramienta hay alguna otra pero esta es la más conocida y la que se vende aunque vuelvo a decir que es un sector muy bonito en el sentido de que da lugar a mucha innovación y mucha creatividad y como decía Paquita tiene toda la razón pero sí que es cierto que estoy detectando una mayor flexibilización dentro de lo que cuesta digamos son estructuras con mucha tradición y cuesta moverlas pero poco a poco se va emanando ese espíritu empresarial profesores los que estáis ya toda la vida profesores asociados que van trasladando ese espíritu de rapidez de movimiento y de actividad entonces sobre todo en lo que son actividades concretas sí que hay como más movimiento sí que es cierto que grandes ayudas elaboraciones de presupuestos cambios en normativas esto cuesta Dios y ayuda consejos de gobierno juntas de facultad pues es difícil porque hay que consensuar muchísimo se hacen cada determinado tiempo y a veces ralentizan ciertas acciones pero cuando se crean equipos y en funcionamiento llevados de esa ilusión porque lleváis a cabo una actividad que os gusta y que os encandila ahí sí que hay rapidez y luego la parte técnica la interacción con audiovisual con informática también nuevamente se agiliza porque al final por mucho que cueste cambiar ciertas normativas o ciertos procesos al final el factor humano es el que determina y si hay ilusión y hay empuje para llevar a cabo una actividad que se puede hacer en unas semanas se pueden hacer milagros pero esto es echarle hora de echarle ilusión a la cuestión pero sí cuando lo que comentabas es una buena herramienta y lo que comentaba Paquita entiendo que poquito a poquito se va mejorando poquito a poquito Hola, buenos días gracias por la conferencia me ha parecido realmente interesante pero yo tengo una curiosidad desde hace tiempo efectivamente como has comentado la realización de los materiales para hacer cualquier tipo de enseñanza online o presencial pues lleva mucho esfuerzo mucho tiempo efectivamente mucho lo podemos hacer porque bueno podemos conocer la materia o nos puede gustar el tema pero a mí lo que me preocupa es el tema de la rentabilidad académica y económica es decir yo entiendo que dentro de la enseñanza arreglada en la enseñanza arreglada como has comentado tú el 3 más 2 los posgrados etcétera el esfuerzo y la dedicación que uno ponga en elaborar esos materiales para hacer este tipo de enseñanza pues el resultado lo ves pronto es decir bueno pues tus alumnos pueden estar se supone más satisfechos pero claro cuando nos enfrentamos por ejemplo a un tipo MOOC ese tipo de formación y después hay muy pocos alumnos que lo acaban a mí eso me preocupa y como no tengo experiencia en ese campo sí que me gustaría que me comentaras algo de la rentabilidad académica y económica muy interesante muy interesante la pregunta bueno yo ya he tenido esa experiencia que os comenté del social media para entidades y enemigos de lucro porque es un título que la gente dice que quedaba muy bien contenido así social media y tal y luego entidades y enemigos de lucro que siempre queda enlaza con lo que es el MOOC y el espíritu MOOC vale sobre todo la rentabilidad espiritual lo que decíamos la satisfacción es decir pues bueno ha hecho un trabajo allí ha habido un retorno y esto hombre esto ahí siempre pongo el ejemplo los jugadores de fútbol los que ya tienen unos sueldos muy elevados cederían las primas por ganar un título según cuando lleguen esto te lo dicen por ganar una final de no sé qué pues renunciarían y regalarían todos o sea que hay un punto en el que también está el factor satisfacción también depende del ritmo de vida que se lleve y tal pero bueno yo siempre digo que si hagas un ritmo de vida sencillito esto te da mucha libertad esto a veces también lo digo en clase para filosofía de futuro pero bueno entonces en vertiente académica sí que es cierto que para ANECA por lo que me consta de aumento es una línea inicialmente era una línea más en otros méritos es decir elaboración del curso MOOC etcétera claro si en ese MOOC incluyes pues algunos artículos pues también es reverberación de los artículos publicados puede ser que allí difícilmente pero algún alumno sea profesor de otro entorno pueda haber citación siempre aparecen impactos colaterales muy moderados no compensan las horas dedicadas pero bueno que algo se puede obtener de allí entonces sí que en alguna universidad se asignan créditos ECTS aunque no sean de payment digamos esto para los que sois estudiantes pues quizá no conocéis la distinción pero hay algunos créditos digamos unos ECTS que se hacen de docencia o por cargos por ejemplo que sí que computan a efecto digamos remunerativo ahora iríamos a la otra parte y otros que no simplemente son efectos de trabajo pero esto de cara a NECA pues sí que implica más dedicación más créditos sí vale vale sí sí correcto correcto claro entonces de cara a los alumnos nuevamente los MOOCs que se han hecho desde nuestro entorno han sido más para alumnos externos entonces el objetivo de forma totalmente diáfana y sincera era lanzar las ideas motrices de digitalización y actividades filantrópicas para intentar sembrar y que a medio largo plazo pudiéramos captar alumnos a ver el objetivo primero era hacer una actividad bonita de cara a alumnado pero como objetivo digamos académico estaba esto pues la mayor parte de alumnos obviamente son de fuera externos y es transmitir el know-how de la institución crear imagen crear intangible y luego pues que podía haber algún tipo de captación de cara al alumno propio claro es utilizar alguna de la documentación o algunos de los vídeos o uno de los manuales o de los test en el entorno presencial o facilitar el acceso para alguna parte esto es cierto así que hemos hecho una semana de MOOC pues adaptarla y que fuera como una parte de las prácticas de la acción ahí sí que se puede rentabilizar pero siempre salvaguardando la presencialidad digamos no adulterando lo que es el factor presencial puedes hacer una semana o puntualmente como algunas gotitas digamos de vez en cuando y luego todo el esfuerzo en forma de material que se haya elaborado se puede rentabilizar es cierto que comentaba ostras algunos una parte no acaba en el curso pero bueno ese material ya lo has hecho ya está elaborado has tenido un feedback luego puedes ampliar alguna cuestión otra no pero esto es como con los artículos científicos cuando elaboramos por ejemplo el marco teórico cuando se trabaja muy en un marco teórico se tiene que ir actualizando pero ese trabajo está hecho ya y luego es ir acabándolo de maquillar que bien tú estás tranquila que tu trabajo hecho va a ser muy positivo para ti hola hola quería manifestarle yo creo que uno de los grandes problemas con los que nos encontramos los profesores que es la creación de materiales porque el problema es que normalmente vamos tan sobrecargados que el realizar una creación masiva de materiales lo que podría ser en este sentido lo de compatibilizar y hacer esa propuesta de formación a ese posible público por ejemplo en Iberoamérica etcétera claro supone tal carrera de trabajo que es inabordable entonces se puede plantear la externalización por ejemplo de la creación de materiales por dos cosas primero por la calidad del material en sí y luego también por muchas veces las herramientas que han de manejarse de una manera muy avanzada para poder cumplir con esos criterios de diseño y calidad entonces quería un poquito que me orientara en este sentido también muy interesante muy buena la pregunta también os hablaré de la experiencia nuestra que puede servir puede ser ilustrativa nosotros nosotros los que nos encontramos en este curso que hicimos la mayor dificultad fue la elaboración de los test de prueba para los alumnos claro hay que hacer test adaptados pero no solo poner las opciones de una 5 o de una 3 sino luego acompañarlas del típico mensajito si aciertan felicidades se nota que has leído tal documento y si no aciertan oh lo sentimos mucho repásate el documento tal el vídeo tal y el documento tal claro esto no lo parece pero es trabajote porque si hacéis un MOOC de unas cuantas semanas puedes colocar para cada semana dos manuales elaborados por nosotros aquí si jugamos pues se entiende que se parte de la base de contenido que domináis por tanto a veces se puede relaborar algún documento que ya tengáis también lo que hicimos para rentabilizar artículos científicos publicados por nosotros así te ahorras cuestiones de copyrights copylefts etcétera y no lo publicas tú aunque con todo a veces tienes que pedir el permiso a la publicación indexada donde lo has publicado o sea que encima que no te pagan derechos de autor al cabo de un año o dos voy a publicarlo en un MOOC supongo que no habrá ningún problema por lo que habré cobrado pero bueno entonces ahí jugábamos mucho con eso adaptar algún material elaborar alguno totalmente ex novo lógicamente y lo que nos dio más trabajo lo del test y luego para lo que son los vídeos es cierto que tenemos CEUmedia que es una productora de vídeo que seguro que aquí también tenéis en la universidad que están grabando aquí pero está propia de la universidad y ahí sí que se dedicaron unos días a veces cuando hay deadlines y a veces los encargos son un poco rápidos a veces tienes que no hay segundas o terceras tomas la toma primera y ahí tiene que entonces se hace las grabaciones y el montaje de vídeo muy bien elaborado o sea que ahí sí que se puede jugar y ahí sí que requerís ayuda externalizar claro nos encontramos con la corta pisada del presupuesto yo ahí aprovecharía al máximo los recursos disponibles por eso hicimos un curso para entidades sin ánimo de lucro el curso este para rentabilizar mucho recursos escasos entonces lo que da más trabajo sobre todo es el test porque lo tienes que hacer ad hoc sí que puedes intentar aprovechar algo de clase pero es diferente la clase para entidades es muy diferente y si lo tuvimos que hacer todo ex novo algún material y luego la parte de vídeo que esto sí que lleva sus horas de montaje grabación grabaciones de imágenes ahí sí que normalmente se recurre a los servicios audiovisuales de las universidades entonces hay que planificar un tiempo si hay una luz de MOOCs paralelos pues hay que ordenar digamos hay que hacer una ordenación pero bueno no dio muchas dificultades si fuera a un encargo muy a corto plazo y que sobrepasara los recursos existentes sí que habría que externalizar pero luego entonces el budget se dispara esta es la experiencia bueno por eso hicimos esta pregunta a una de las big fours esta esto cuando hubiese costado sí ah de acuerdo sí pero ahí también sí bueno ahí normalmente pues sí ahí también como jugamos con recursos limitados sí 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 correcto normalmente lo que hacemos nosotros recurrir pues a los becarios de grupos de investigación se hace lo que se puede buenamente claro pero externalizar digamos esto también tendría un coste sí sí pero es cierto que elaborándolo bien y ex novo desde cero o sea si os encargaron un curso de una materia más o menos de vuestra área de conocimiento pero que no hubieseis impartido nunca como profesores es un trabajo ímprobo un trabajo ímprobo eso es cierto y ahí sí que no está demasiado trasvasado a méritos ANECA y otras cuestiones esto es cierto gracias hola buenos días a ver yo diferenciaría los los MOOC que es una actividad para un alumno que se supone que tiene una motivación un alumno que no tiene ninguna relación el que lo hace con el que lo va a hacer después que es un material que se elabora y ahí queda que puede tener un beneficio de visibilidad para la institución puede ser una venta de la institución de las otras actividades en línea que a mí me interesan más claro como docente que son nuestros alumnos nuestros alumnos donde sin duda hay que hay que echarle horas preparar materiales y entonces a mí me preocupan dos cosas ¿cómo controlamos la autoría? las respuestas que ha hecho este sujeto son de este sujeto o es de su novio que está al lado están juntos y están haciendo eso vamos a requerir una reválida al tipo BERT presencial donde se han hecho una serie de actividades y ahora presencialmente te vienes aquí y la haces delante mía para asegurarme yo que lo has hecho tú y otra cosa que a mí también me preocupaba mucho es la posible difusión que puede haber de las respuestas de unas actividades que tú le has echado tiempo para prepararlas hombre eso la solución es sencilla renuévalas con lo cual el esfuerzo que has hecho lo tienes que ir multiplicando esto no se da en un MOOC porque en un MOOC no hay relación de un alumno con otro como es de por sí va motivado para hacerlo pues si no tiene motivación no lo hace y punto pero el alumno nuestro que está obligado que está obligado creo que es una cosa totalmente totalmente pues si podías ilustrarnos con algo sí cojo el detalle que has comentado de la falta de relación entre alumnos MOOC es cierto que en algunos MOOCs si hay mucha interactividad sí que se genera incluso recuerdo uno nuestro que en tablar mucho contacto por redes sociales Linkedin precisamente porque estaban apasionados sobre la materia pues crearon ahí sus grupos paralelos y bueno y de acuerdo con los docentes es cierto que es un escenario diferente una cuestión es el MOOC que es algo que regalas que es cuestión de imagen en teoría retorno un rollo a largo plazo y siempre por comprobar y demostrar que el trato con el alumno del día a día que es el cliente real cliente en el sentido positivo del término en el caso del alumno del día a día te obliga a la renovación de materiales o todo cuestión de test exámenes en el MOOC no es así no antes haces dos o tres versiones del MOOC y no antes utilizas el mismo material porque el alumno será diferente y tampoco luego hay una titulación oficial detrás en la cuestión de autoría es cierto autoría por ejemplo de los exámenes que se estaba estudiando en Casúe y en Crue la idea de establecer titulaciones en función del nivel de control de autoría o sea que asistencia sería un diploma y a medida que subamos pues se puede cobrar aquello de los famosos 10 euros o 15 euros por si era presencial aglutinar a todos los alumnos un día en una sala estilo UNED y hacer un examen allí presencial y incluso dar un título en virtual recuerdo que se había planteado a través de vídeo controlando pero entonces se decía si debajo de la mesa hay alguien dándole los apuntes o detrás de la cortina hay alguien chivándole claro no es fácil por tanto para la titulación que eso sería lo demás micropayment digamos pues había que hacerlo presencial pero tienes toda la razón en que la exigencia para el alumno curiosamente aunque tenga una fase presencial por tanto lo que se puede hacer en virtual pues tiene mayor revalida presencial la presión la da el cliente el cliente que tienes ahí cada día y esos 100 alumnos que puedes tener delante de clase por tanto hay mucho más trabajo y ahí sí que en relación a una de las cuentas anteriores de alguna manera se debiera imputar normalmente se está imputando efectos de créditos dados pero no económicamente y ahí sí que hay un gap que tendríamos que modelar buenos días felicidades por la por la prensa me ha parecido muy buena y sobre todo muy amena pero me he echado en falta un aspecto que creo que nos ha comentado y es el tema de la formación online desde el punto de vista de alumnos que estén presenciando la clase a kilómetros de distancia ¿vale? alumnos que a la misma vez que tú estás impartiendo tu clase pueden estar presenciándola en pues desde otro punto es algo parecido a lo que hacen por ejemplo las universidades como la UNED en algunas de sus tutorías me gustaría que comentaras algún tipo de aspecto a tener en cuenta a la hora de planificar ese tipo de clases muy interesada también la pregunta y quizás una pequeña mención he hecho sobre el tema y es en alguna clase que hemos llevado a cabo nosotros lo hacemos sobre todo en posgrado con alguno sudamericano iberoamericano que sigue por ejemplo algún máster de esos semipresenciales y lo hacen a distancia online y ahí sí que alguna dificultad sobre todo en los primeros días que nos hemos encontrado es factor conectividad y el factor chat y el delay de la imagen en el chat ellos quizás envían una pregunta cuando estás respondiendo a otro que está presencial también el doble nivel el presencial quizás te pregunta a alguien presencial recibes pregunta del virtual el del virtual te la envía cuando ya se la has respondido al presencial estás respondiendo a uno y luego te llega con retraso podrías haber añadido algún concepto relevante y luego te llega la pregunta posterior y te hace romper el discurso o sea sobre todo es cuestión técnica y tiempos y esto para algún profesor es un verdadero drama combinar los que hacéis Skype llegar a controlar ese delay ese retardo digamos esos milisegundos cuando le coges el truquillo puede ser sencillo pero para según que entorno supone una gran barrera entonces ahí esos son los los handicaps que nos hemos encontrado sobre todo cuestión técnica que haya conectividad que el vídeo que el streaming funcione que ese día Skype por ejemplo recuerdo hace dos semanas hicimos una actividad de este tipo y ese día Skype estaba que no funcionaba en ningún ámbito durante unas horas y luego la interactividad como interactúo sabiendo que puede haber preguntas diversas quizá alumnos de diversos países tendrán bandas anchas diferentes velocidades diferentes entre ellos la interacción entre los alumnos externos también a veces es motivo de complejidad y solo llega el profesor pero no entre ellos y el hecho de ser online claro el hecho de ser sincrónico pues complicado eso es parte técnica y que el profesor sepa controlar el retardo de estos milisegundos que se produce inevitablemente en este tipo de actuación pero es muy bonito llevarlo a cabo a principio hace sufrir un poquito pero luego cuando coge ese truquillo se trata también de que todos los actores que intervienen en esa actividad sean conscientes de esas dificultades que habrá un retraso en alguna respuesta o que quizá una llegara tarde eso es como las entrevistas online de los periódicos digitales algunas preguntas se envían antes otras se hacen online se quedan ahí en cola y nunca se llegan a producir ni a responder o sea jugar con esto sabiendo que es un sector nuevo y en el que todo el mundo parte de la bondad natural de que tiende a funcionar bien es muy interesante tu aportación ¿alguna pregunta más? bueno pues vamos a hacer una pausa de descanso para tomar un café cada uno donde pueda esto esto es tema de la crisis en otro momento hubiéramos hecho un café colectivo y lo que sí os pido es puntualidad para la siguiente mesa redonda porque tenemos que terminar puntualmente por el tema de las autoridades que vienen a la clausura ¿vale? muchas gracias muchas gracias aplausos